¿Qué me reviste? 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 No sé si me da la vida, con mis brazos y mi creña no me amas ¡Los amigos de la gran diferencia, hombre! Y si no te coroció, no quiero volver, en contra de las olas Y en sus ojos, yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo de sus ojos que dicen La muchacha de los ojos tristes y de su alma necesita voz como el bebé necesita fe como el sol me necesito yo La muchacha de los ojos tristes a todos los ojos tristes a todos los ojos tristes y de su alma La muchacha de los ojos tristes y de su alma ¡Suscríbete!